Salto Ahí la tienes Trampa Empezar El rodillo Ignacio Ritmico En el agua Ahí la tienes Ahí la tienes Toma Uno Fogar Ahí está Salchando Lo abrigado Remediente Con el coche Porque esto es la final de pocho A ver ahí el emergente Ahora por esta Ahí el coche Para el bronce Ahí Toma Tranquilo Y ya se vuelve saca Mi bronce Y sigues creando Y bueno Ahí lo vemos ya Con este Bueno Buenísimo Y si Sigue ahí Y si Lo siento Lo quedando Con el coche Con el coche Con el coche Con el coche Y ahora La final, la final, el caldo, el pobre pobre. La final, la final. Me sci chica de! La final! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡MIRTUnoich! ¡Suscríbete! 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 A ver, 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 a ver. Bueno, ahora, ahí lo vamos a tomar, ¿se pregunta se diga? O ahí lo digo. A ver, 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 a ver. ¡Toma intencional! A ver, mira, está en la cienita. Ahí está, el estilo de... ...estituando a la ola. Ahí está, gente, de Pidco. Ahí está, ahí está. Ahí, está ahí. Y ya está afuera, ¿verdad? Y viene para allá Coster es lo significado Ahí vemos Aprende Coster Conectado Ahí ya vemos ya Coster Van un perra Y viene la canción de Conectado Ahí vemos Ahí vemos Y Coster Y nada Dove J Y el Coster Buenas Buenas Y nada Buenas Están montando esa rata a la mañana ¡Ahí! ¡Este es el 30! ¡Ahí, termina! ¡Ahí, termina! ¡Ahí, termina! ¡Ahí, termina!